Un activista mexicano recorre a pie por todo el estado de California para ayudar a los trabajadores del campo, esos trabajadores esenciales que se arriesgan ahora más que nunca para llevar cada día los alimentos a nuestras mesas. La intención es recaudar fondos para los cuidados médicos de los jornaleros que no tienen acceso a un seguro de salud. Francisco Cuevas lo acompañó en su caminata. Es una caminata bajo condiciones extremadamente difíciles, un esfuerzo físico y mental que el activista Santiago Nieto, de 64 años, está haciendo con todo el corazón. Definitivamente es una buena causa, es una comunidad olvidada que sigue sufriendo nuestros campesinos. La caminata comenzó en Los Ángeles y continuará por el tiempo y la distancia que sea necesaria. La meta es recaudar 100 mil dólares, dinero que será destinado a campesinos con necesidad de cuidados médicos. Ellos han puesto comida en nuestras mesas durante la pandemia, arriesgando familia, salud. Ahora nos toca poner comida en la mesa de esos campesinos. Imágenes como esta inspiraron a Santiago, campesinos trabajando en condiciones precarias. Y la historia de Don Abraham, un ejemplo de la realidad en el campo. Estaba trabajando en la pizca de la fresa bajo una temperatura de 107 grados y tiene 73 años. Estos campesinos llegaron aquí a los Estados Unidos buscando el sueño americano y han encontrado la pesadilla americana. Esta no es la primera vez que Santiago Nieto realiza esta caminata. Anteriormente lo había hecho para personas de bajos recursos, pero en esta ocasión será exclusivamente para el beneficio de campesinos. El dinero recaudado será entregado a la organización Cirugía Sin Fronteras, que ofrece cuidados médicos y cirugías gratuitas a campesinos y trabajadores de bajos recursos. Muchos por no tener los papeles no van ni al médico, entonces nosotros queremos llegar a las puertas de sus hogares. La meta es que cada paso, cada gota de sudor alivie el dolor de un campesino. Y no voy a detenerme hasta que juntemos los 100 mil dólares. En Los Ángeles, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.